El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, acudirá esta mañana a la Comisión de Constitución del Congreso de la República para sustentar los proyectos de reforma política planteados por el Ejecutivo. La citación está programada para las 9 y 30 de la mañana y contará también con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos. El 67% no sabe de la reforma política que impulsa el Ejecutivo propuesta del Ejecutivo sobre inmunidades recogida en parte en Predictam en la Comisión de Constitución acordó el último martes y por mayoría citar a Salvador del Solar para que sustente los proyectos de la reforma política. La propuesta fue de la congresista Lourdes Alcorta, Fuerza Popular, quien sugirió trabajar con el primer ministro y debatir opiniones sobre los proyectos enviados por el Ejecutivo. Como respuesta, del Solar aseguró que acudiría a dicho grupo de trabajo para explicar los alcances de la reforma, por ser una oportunidad de enfrentar la desconfianza en la democracia. La reforma política es una oportunidad de enfrentar decididamente a uno de nuestros principales enemigos. En la actualidad, la desconfianza. Hemos perdido la confianza no solo en el Congreso, sino en la democracia. En el Perú hemos perdido hasta la confianza en la verdad, señaló la semana pasada. El último abril el Ejecutivo presentó al Congreso un paquete de 12 proyectos que conforman la reforma política, cuyo propósito es fortalecer la democracia y mejorar la gobernabilidad de cara al Bicentenario. Vea también Let's Blockade es guay.